... Bueno, estamos con la novedad del astillero Canestrari de este año 2014, ¿correcto? Exactamente, es una lancha que lanzamos hace apenas un mes, un mes y medio. La lancha la habían catalogado como la lancha de Wakeworth, ya que la primera le colocamos torre y le hicimos más del estilo Wakeworth, pero es una lancha de paseo y es una lancha que el nombre lo dice Crossover, se adapta a todo tipo, tanto para hacer Wakeworth o para hacer deporte o para pasear en familia, digamos. La marca rompe con el diseño de esta embarcación, con lo que ha sido la familiaridad del resto de la amplia gama de lanchas que tienen. Contame un poquito por qué y a qué se debe este diseño y a qué responde el diseño. Y es un diseño americano, tiene unas líneas muy, muy, muy novedosas que estamos hablando de parabrisa cuadrado, tenemos en la prueba, digamos, una prueba con cuernos, que eso le da mucho más volumen a la lancha, le da mucha más capacidad en el interior y también en cuanto a tapizados y disposición de los compartimentos es novedoso, es un estilo muy, muy vanguardista. Y siguiendo mucho la tendencia de los americanos, está también esa cómoda bajada por prueba que es permisible, ¿no es cierto? Exactamente, es una lancha pensada también para lagos, para lugares con playa que uno puede ascender por prueba, digamos. ¿Por qué no comentás o me describís rápidamente el equipamiento que trae de origen la embarcación? Esta lancha viene equipada con eco-sonda, compás, viene con un estéreo con salida auxiliar y cuatro parlantes, tenemos tono en prueba, tono en popa y un bimini top. Estamos hablando ya de un producto de alta gama que incluso, hasta como estamos viendo, incluye en volante con regulación de altura y unas butacas ergonómicamente muy cómodas, ¿correcto? Exactamente, eso parte de todo el equipamiento que ha cambiado mucho con el estilo de lancha que nosotros fabricamos, es más sofisticado el tema de tapizados, tenemos un bañito compartimentado que puede venir con inodoro químico, como con inodoro con salida y lo que decía las butacas es realmente destacable porque es un tapizado que es de otra categoría. ¿Cuál sería la motorización mínima que ustedes disponen para la embarcación y la máxima para la cual está habilitada? Teniendo en cuenta que es una embarcación de 6 metros 80, estamos hablando de un V6 sería el menor caballaje como para colocarle, es de 190 caballos, esa sería la motorización mínima. ¿Y la máxima para la cual está habilitada? Y la máxima un motor de 5.7, 320 caballos, esos motores vienen con doble hélice de acero y realmente tienen muy buena salida, muy buena velocidad final, ya sería demasiado para la embarcación pero se puede equipar. Está habilitada, correcto. Sé que me vas a contestar, depende para qué la quieras a la lancha, pero ¿cuál sería la potencia que, a ver, yo me acerbo acá en Estrario, me gusta la embarcación, ¿cuál es la potencia que me sugerirían dentro del promedio? Y yo consideraría que es una embarcación como para colocarle un motor de 5.0, un motor de 260 caballos, que sería el ideal ya que no tenés ni poca potencia por si tenés que llevar mucha gente o tampoco es demasiado y se te pone mucho peso en popa, sino que lo mejor sería un motor intermedio que es el 5.0 de 260 caballos. Podemos partir de una potencia baja, evidentemente. ¿Cuál es el diseño de fondo como para que la embarcación pueda tener buen comportamiento a partir de bajas potencias? El fondo, básicamente, como viene la tendencia últimamente, es muy buena en prueba y ya menos en popa. Al tener mucha manga ya tenemos estabilidad y buena salida del planeo. Es un casco que es realmente novedoso, que con poca B en popa, uno llega rápido al planeo y no perjudica en la navegación, sino que al contrario, lo mejora. Sebastián, por último, ¿garantía del producto? Tres años, una garantía estructural, digamos. Eso ya sea todo lo que es tapizados, todo lo que es plástico, eso nosotros damos tres años de garantía. Hay cosas, por ejemplo, que uno coloca como el ecozonda y esas cosas que... Responden las marcas por sus garantías propias. Pero nosotros, por el producto, damos tres años de garantía. Sebastián, quiero agradecer la gentileza de que nos hayas facilitado esta unidad para probar. Tus conceptos y te hago entrega como final de este pequeño obsequio, que son unas gafas de Unión Pacific, espero que las disfrutes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los espero la próxima vez con un nuevo lanzamiento. Con la próxima novedad acá en Estrari. Ustedes no se vayan, enseguidita estamos con las conclusiones de los gas. Y pasamos ahora, como es costumbre, a nuestros comentarios finales. La Crossover 225 es el último lanzamiento de la marca Canestrari, un lanzamiento que yo podría decir revolucionario. Fundamento estas palabras en el hecho de romper con la familiaridad de líneas de sus exitosos productos y presentar una lancha con un diseño innovador. Donde se pierden las líneas curvas en el diseño y aparecen cortes planos y angulosos, tal como estaría marcando la tendencia actual de otras grandes industrias. Les comento las características principales. La lancha tiene una eslora de 6 metros 80, una manga de 2 metros 60, un puntal de 1 metro 45, cala 50 centímetros. El peso sin motor es de 1.100 kilogramos. Tiene capacidad de combustible de 170 litros y la motorización admisible está entre los 190 a 320 HP. El diseño de los espacios interiores acompaña el concepto. La amplitud y las comodidades son un punto sobresaliente tanto en el open de proa, el cockpit y el conjunto de popa que se transforma en un solarium. Muy bien resuelta la incorporación del gabinete, que en este caso tiene un inodoro químico, pero que también puede llevar uno con descarga directa, tal vez más práctico en nuestro país. Pasamos a la prueba de navegación. Esta unidad está equipada con un motor Mercruiser de 4.3 litros y transmisión dentro-fuera mediante pata Bravo 3. Al acelerar salió a planeo en 4 segundos y adoptó de inmediato una correcta actitud de navegación sin manifestar ningún vicio de dirección. Para perfilarla a altas velocidades, solo hacen falta mínimas correcciones con el powertream. Ustedes pueden verla girar bien cerrado, de modo estable y con muy buena recuperación. Una vez más, Canestrari presenta una lancha con un diseño de fondo eficiente. Estos fueron los registros del GPS. A 3.500 RPM, la velocidad de crucero promediada estuvo en el orden de los 26 nudos. A 5.200 RPM, máximo régimen, la velocidad máxima alcanzada fue de 43.5 nudos. El cálculo de consumo informado a régimen de crucero estaría en el orden de los 30 litros horas, dato que, como ustedes saben, difiere muchísimo respecto de las condiciones de carga, forma de conducción y varios factores más. Concluyendo, la Canestrari Crossover 2.25 es una lancha absolutamente innovadora y actual. Una embarcación que se la puede compartir tanto familiarmente como para la práctica de deportes extremos. La Canestrari Crossover 2.25 es una lanchaauf� Bazo, Gracias.